Hola mamá, te voy a divertir otra vez y vamos a abrir esto. ¿Qué es eso? Una barbita. ¿Qué es eso? Ah, qué sorpresa. Vale, ¿y qué tenemos que hacer con esa barbita? Pues la tenemos que meter en el ajo. Luego la tenemos que cambiar el pelo de color y bien en los zapatos, nunca y nada. Y en la puntita. Venga va, vamos a abrirla. Vamos. Pues hemos venido a la piscina, a abrirla a la barbie. ¿No sabemos si meterla dentro de la piscina? Nada. Espera, voy a hacerlo yo. Ya la hemos abierto, ¿eh? Venga, sácalo. La barbie, a ver cómo es, pero si es, si es, si es como, como, a ver, enséñanosla. Hola, ¿qué cosas tienen? No, pero yo quiero ver eso. Vale, pero no nos interesa, queremos ver qué nos ha tocado. Bueno, tendrás que coger un poco de agua. Voy a coger un poco de agua de la piscina, corre. Se va a coger agua de la piscina, chicos. Se está cogiendo agua de la piscina y no está ahí agua. Uy, quedó tirando el agua. Bueno, nos hemos tenido que cambiar de lugar, ¿vale? Porque si no la va a abrir, pues evidentemente no la meteréis. Es que se mueve con el césped. Vamos. Venga, yo sujeto el bote. Es que no se cae. Mira, si se cae, se caiga, quieto. Si se cae, se moja. Y bueno, si se cae, se moja todo. Venga, va. Wow. Hasta adentro. Como mola. Wow. Que spiñete. ¿Qué está pasando? Está tirando de rosa. Como mola, ¿no? Viento rosa. Oi. Oi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No ve, no ve? ¿No ve, no ve? ¿No ve, no ve? ¿Qué pasó? Ya, vemos que tiene la mano de color tinta neguita. Ay, por lo menos tú Yo sí lo estoy viendo Sí Sí, qué color es ¿La podemos sacar? ¿La sacamos? ¿No? ¿Todavía no? ¿Tiene el pelo? ¿Cómo tiene el pelo? ¡Mola! A ver La sacamos No Dale la vuelta que no la veo ¡Guau! Es súper bonita Es cool, cool, cool Me encanta Es cool, cool, cool ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Ya tenemos toda la muñequita Qué pelo más chuli Vamos a abrir los accesorios ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué falda más chula! ¡Guau! ¡El de pelo! ¡Guau! ¡Qué pedazo de peluca! Quedaría así A ver ¡Guau! ¡Guau! Y aquí viene la esponjita para hacerla cambiar de color, el pelito, y ahí, ahí, ahí. Bueno, eso lo vemos luego. Que luego le podemos pasar la esponjita y le cambiará de color. Ah, mmm. Lo veremos ahí. Corre por mis manos. Wow, qué zapatos más chulis. Vaya, vaya, pega con la falda. Es totalmente cool. Bueno, la vamos a vestir, os la vamos a enseñar, ¿vale? Venga, vamos a vestirla. Venga, vamos a vestir, os la vamos a vestir. Venga, vamos a vestir, os la vamos a vestir. Venga, vamos a vestir, os la vamos a vestir, os la vamos a vestir, os la vamos a vestir.